Esta es la ciudad amurallada de Kowloon y fue una anomalía política de la historia colonial de Hong Kong. Situada en China, en el Hong Kong de Gran Bretaña, se caracterizó por lo curioso de su existencia, ya que diversos acontecimientos permitieron que durante décadas esta ciudad creciera sin control y se convirtiera en la ciudad con más densidad de población de la historia. Su establecimiento se remonta a la dinastía china Song entre los siglos X y XIII, cuando fue utilizado como puesto de vigilancia contra los piratas que amenazaban el comercio de sal. Más tarde, en el siglo XIX, fue reconstruido como fortaleza. Tras la cesión de la isla de Hong Kong al imperio británico en 1842, China decidió establecer en Kowloon un punto de control para supervisar la actividad en la zona. En 1898 se firmó el convenio para la anexión de nuevos territorios junto a Hong Kong a favor de Gran Bretaña por 99 años. Pero el problema es que en él se excluía a la ciudad amurallada, lo que permitió a China mantener sus tropas mientras no influyeran en la actividad británica. Por aquel entonces, la población de la ciudad era de 700 personas. Sin embargo, un año después, en 1899, Gran Bretaña se arrepintió de esta parte del acuerdo y, de forma no oficial, decidió acabar con el emplazamiento militar atacándolo. De forma oficial, legalmente la ciudad siguió permaneciendo en un limbo legal, fuera de la ley británica pero en el corazón de la colonia. Todo este lío dejaba a la ciudad en tierra de nadie, siendo territorio de China pero en territorio británico y sin que nadie respondiera por ella, por lo que generó que empezase a crecer sin control. Y así fue hasta 1940 con la Segunda Guerra Mundial, cuando en la invasión japonesa de Hong Kong, las tropas de Japón destruyeron gran parte de Kowloon, desmantelando casi toda la antigua muralla del fuerte para construir con sus piedras el cercano aeropuerto internacional Kaitak, que fue el aeropuerto de Hong Kong de 1925 hasta 1998 y considerado uno de los más peligrosos del mundo. Tras la rendición de Japón, la ciudad ya sin murallas se convirtió en un reducto donde se empezaron a agrupar habitantes ilegales, más los que iban llegando. Si antes ya existía el descontrol, desde ese momento empezó el auténtico caos. Empezó una intensa actividad comercial, sobre todo ilegal. Tráfico de opio, alcohol y prostitución. Ante la incapacidad legal de la policía de Hong Kong para actuar dentro del recinto y la gran demanda de los colonos sobre este comercio de dudosa moral, se empezó a transformar en un paraíso criminal. Los británicos, que ya habían tenido suficiente, se limitaron a seguir con su política de vista gorda. Un asesinato en 1959 desató una crisis diplomática entre China y Gran Bretaña, que mutuamente se responsabilizaban de la falta de control. Mientras tanto, en el interior de esta urbe, la única ley que reinaba era la del Sindicato del crimen de Hong Kong y las diferentes mafias violentas que controlaban las actividades ilegales. Y así fue durante décadas, donde fue creciendo la decadencia y se fue pudriendo más y más el ambiente, atrayendo de todo menos lo bueno, como un imán para la gente de la peor calaña. La policía de Hong Kong hizo una limpieza de delincuentes a base de violentas redadas en las que más de 3.000 policías realizaron incursiones al interior de Kowloon a comienzos de los años 70. Pero no fue suficiente, y la ciudad siguió creciendo y creciendo sin control. Nuevos edificios se erguían encima de las azoteas de los antiguos. Nada de arquitectos o ingenieros. Los que llegaban se acoplaban como podían, apoyándose en los edificios colindantes. Vamos, que lo que vimos en el vídeo de chapuzas en las obras es cachondeo al lado de lo que aquí se podía ver. Las calles se iban estrechando a medida que la ciudad crecía, hasta transformarse en un laberinto de corredores oscuros, donde las calles no llegaban a medir poco más de un metro de anchas. De hecho, se le apodó como la ciudad de la oscuridad, porque en casi ningún lugar de su interior entraba la luz natural. La iluminación era a base de tubos fluorescentes. Solo había dos normas, que la instalación eléctrica estuviese descubierta para poder acceder en caso de incendio y que no sobrepasaran las 14 alturas. Porque el aeropuerto, del que antes he hablado, estaba tan cercano que los aviones que transitaban el aeropuerto pasaban rozando sobre las azoteas. A comienzos de los 80, la población se estimaba en 35.000 habitantes. La ciudad sin ley se conocía por sus excesos. En ella se podía encontrar fumadores de opio, traficantes de cocaína, casinos, puestos de comida en los que se servía carne de perro, prostíbulos, fábricas secretas de falsificaciones diversas y ves a saber qué más. Lo más curioso es que Kowloon se hizo famosa por la cantidad de dentistas que allí desarrollaron su actividad, gracias a que allí podían ejercer sin titulación alguna y sus precios eran asequibles ante la fuerte demanda de Hong Kong. Eso sí, imaginaos, bajo unas condiciones antihigiénicas inimaginables. ¿Tú por ahorrarte unos dinerillos hubieras entrado en ese hormiguero? ¿En un dentista no titulado? ¿Piensa que te pone la anestesia y cuando despiertas? Si es que despiertas a saber dónde estás o qué queda de ti. Uff, qué mal rollito. Al final, algo había que hacer con todo esto. Así que finalmente las autoridades británicas y chinas llegaron al consenso de que la situación era realmente intolerable debido a los alarmantes índices de delitos y las condiciones sanitarias que distaban mucho de las del Hong Kong que rodeaba el recinto. En 1984 ambas partes decidieron acabar con el problema y en 1987 firmaron el acuerdo de demolición. Se demolió en 1993, pero antes pasaron años de desalojos, ya que la ciudad había llegado a alcanzar una cifra superior a los 50.000 habitantes. Una auténtica barbaridad si se tiene en cuenta que sus dimensiones eran de tan solo 26.000 metros cuadrados, algo más de dos campos y medio de fútbol, con una densidad de población de 1.900.000 habitantes por kilómetro cuadrado, ostentando el récord de mayor densidad de población de la historia. Justo antes de su completa demolición en 1993, se rodaron varias películas de artes marciales, como Crime Story, protagonizada por Jackie Chan, en la que incluyeron explosiones reales, o Bloodsport de Jean-Claude Van Damme. También hay videojuegos que se han inspirado en sus rincones oscuros, sus siniestros pasadizos y ese aspecto de infierno urbano, como Shenmue II o Call of Duty Black Ops. Los periodistas Ian Lambu y Greg Girard tomaron en esos días multitud de fotografías. Gracias a eso, hoy podemos ver cómo fue este lugar. Un año después de su demolición, en 1994, en el lugar donde se levantaba la ciudad, se construyó un parque de estética tradicional china. Si te ha gustado el vídeo, espero que le des un me gusta y lo compartas en tus redes sociales. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya para no perderte los próximos vídeos. ¡Chao!